Muy buenos días, oremos a la Santísima Virgen María contemplando hoy la fuente de agua viva, el agua que se manifiesta como el don de la vida, hermoso cuando llueve, cuando vamos a un río, cuando recibimos este don maravilloso del agua, la palabra de Dios desde sus inicios nos habla en el paraíso de este lugar que lo regaban cuatro ríos, el pueblo de Israel sintió sed en el desierto y el Señor hizo brotar de la roca agua para calmar la sed, Jesús en el templo exclamó, el que tenga sed que venga a mí y beba y también se sentó junto al lago de Jacob y le dijo a aquella mujer que él era el agua viva y que si bebía de esa agua haría brotar de su corazón un torrente que saltaría hasta la vida eterna, en todos los santuarios marianos, en Chiquinquirá, la gente de los peregrinos donde la Virgen se renovó en este cuadro, ahí brota una fuente de agua, en Lourdes el Señor hizo brotar allí también una fuente de agua y en el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, ahí hay un riachuelo que pasa por debajo del templo, igualmente en el santuario de Nuestra Señora de la Salud el agua brota en esta fuente, pero esta agua nos recuerda el agua del bautismo que nos purifica, nos recuerda la purificación interior del corazón, el agua del bautismo con el cual hemos sido liberados, lavados, limpiados de todo pecado, nacer del agua y del espíritu dijo el Señor y en la cruz hizo brotar de su corazón sangre y agua, su misericordia por eso los invito a sumergirnos en Jesús que es el agua viva, a acercarnos a Él y calmar nuestra sed como lo hizo la samaritana y a sentir que estamos limpios del pecado porque estar cerca a Él, que la Virgen María Nuestra Señora de la Salud nos alcance de su Hijo toda su misericordia, todo su perdón y que de nuestro corazón también brote un torrente de agua viva hasta la vida eterna. Dios los bendiga.